Hola, ¿cómo están? ¿Bienes ustedes? Qué bueno. ¿Les ha sido complicado conjuntar este tipo de actividades tanto la pelea de MMA como la lucha los dos? No, complicado no, simplemente es como todo. Cuando te unes a algo tienes que irte acoplando, tienes que irte embonando, es en todos los lados, en los trabajos, en todas las profesiones, en todos los deportes. Si estás adentrándote en un deporte, obviamente tienes que irte acoplando, pero no es difícil para gente como Jaime Lásquez o como Seco Clown porque somos deportistas profesionales, somos deportistas que estamos al 100% siempre en el gimnasio, él es un gran de las actividades emocionales mixtas, yo en AAA, con toda la afición, con todos los psicólogos, siempre doy de todo, así que no ha sido complicado, simplemente el tiempo, he estado luchando diario, también sus tiempos han estado muy ocupados, los ha distanciado un poco de los entrenamientos, ahora que llegó a México, estuvimos entrenando en estos días, apenas vamos a entrenar el día de mañana todavía, ayer estuvo entrenando aquí, estuvo entrenando, estuvimos entrenando aquí, estuvo con la máscara entrenando él porque quiere acoplarse también a la máscara, a estar yo ya me iba a secar mi máscara nos estamos acoplando para el día de mañana también entrenar con todo, porque también quería entrenar con la máscara, ya de hoy nada más que queremos entrenar, ya entrenamos un ratito, antes de que ustedes llegaran, ya teníamos un rato entrenando, ya estábamos aquí desde temprano, así que venimos con toda la actitud para que lo vayan a decir. Sí, para mí las nuevas, las nombres de las nuevas son diferentes de lo que yo hago, de la MMA, o de la lucha greco-romana, son diferentes, es algo que me siento que está, no que está difícil, pero estoy aprendiendo todos los días, los nombres de las nuevas, porque hay muchos aquí, son bien dinámicos también, y pues una cosa que yo tengo que aprender pues con día por día. Caín a su llegada a la Ciudad de México dijo que no iba a ser la primera vez que lo viéramos arriba de un cuadrilátero, ¿esto podría ser también un conjunto para que veamos a Psycho Clown en un hexágono de pelea de MMA en algún momento? Es lo mismo que me preguntaron, yo estoy preparado para lo que me digan, para lo que sea, si eso me lo pide la vida y si eso me lo pide mi profesión y mi empresa, claro que lo voy a hacer, claro que estoy preparado, aquí tengo un gran amigo, un gran peleador, un gran maestro también, como lo podría ser en las artes masivas de mixtas, como lo es Caín Velázquez, todos gritamos sus triunfos cuando él cuando él salzaba la mano en el hexágono en otros países, y nosotros estábamos aquí viéndolo, y de verdad en esta ocasión pues yo me encantaría entrar con él en un hexágono, cuando estábamos luchando, él es luchador olímpico, yo también fui luchador olímpico, somos luchadores profesionales, soy luchador profesional, y él como luchador también se queda un luchador profesional, también toda la excepción de la palabra, quiero gustarle a todo el público mexicano, viene con todas las ganas de dar más encuentros de lucha libre es por eso que está aprendiendo, es una persona con una mentalidad muy fuerte, con una mentalidad también, con una mentalidad también positiva, y humilde que también abre su corazón y me dijo, sabes que yo quiero aprender lucha libre por favor enséñame, es una persona que yo también al igual, así me gusta llegar cuando quiero aprender algo, no tengo que llegar con un ego grande para creyéndome la que ya me la sé, porque así no se llegan a hacer las cosas, así nunca logras nada, entonces siempre tienes que llegar con una mentalidad y corazón como lo tiene Caín Velázquez que de verdad ustedes lo ven, y es una persona que quiere aprender, que está aprendiendo, él lleva poco apenas entrenando lucha libre, profesional, pero lo está haciendo de una excelente manera, todos pasamos por cosas en todos lados todos nos caemos, nos ponemos a levantar, pero siempre el chiste no de quitar el dedo del renglón, siempre es estar ahí positivo y siempre con la mente ganadora Seco, estamos en vivo para las redes de Azteca Deportes ¿Qué vamos a ver? ¿Es histórica esta función? Claro que sí, es una función histórica Triplemanía 27 va a ser un magno evento Caín Velázquez, su debut en la lucha libre profesional, máscara contra Cabellera, Dr. Vagan contra Blue Demon, Copa Triplemanía muchos encuentros muy importantes, así que es un evento en donde sacará chispas, cada lucha y cada encuentro lleva algo que marcará historia en la lucha libre. ¿Vas a usar máscara Caín? Sí, voy a usar máscara Sí, tenía una máscara ayer, pero está todo sudado todavía está seca todavía pero sí, voy a usar máscara ese día, sí ¿Qué le quieres decir a la afición mexicana que está muy pendiente está emocionada de lo que va a pasar el sábado? No, que no se repiten este sábado vamos a luchar, es una gran lucha yo, Psycho Brown, Cody Rhodes va a ser una gran noche de lucha además espero a todos que están allí y pues mucho para todos los fans Muchas gracias ¿Tú vas a solicitar esta lucha a un niño en especial? Un niño en especial, sí, pero también a una ciudad de Gilroy, California es donde yo vivo muchos de mis compañeros de A.K.A. viven ahí y había una fiesta que tienen todos los años y había alguien con una pistola que mató a dos jóvenes uno de seis años una niña de tres años y también también agarró once personas también por nada es una cosa que pasó ahí en mi ciudad y pues yo no os quiero obligar esta lucha a todos los la gente de Gilroy ¿Qué vas a sentir cuando pongas la máscara? En casa Suerte y bienvenida